El ruido, el olor y el movimiento es demasiado. Y ya me han dicho a mí que hay dos máquinas más. Como es que nos van a montar la casa. Y tengo, ¿cuánto tiempo he trabajado para hacer mi casa y que de noche a la mañana se caiga? Es que no queda bien la casa, está desentrada, ya sepan toda la noche. Todos los días, ahorita es de sustancia. Y mi casa es nueva. ¿Y estas rajaduras en las paredes por qué se han producido? Mucho tiembla de noche. Y de noche es así, se mueve, vibra todas las puertas. Y aquí, esta es una zaranda vibratoria, plana. Que cumple la función de separar lo que no ha molido la fibra de cartón. Netamente esta empresa es una empresa ecológica, ¿no? Que cuidamos el medio ambiente. Nosotros reciclamos todo lo que es el cartón y el periódico. Algunos dicen, no es basura, ¿no? Pero no, exactamente para nosotros es materia prima. Reciclamos para no contaminar el medio ambiente. El olor hasta no te deja respirar, señora. Entra por nariz, por la garganta. ¿Y qué tienes que hacer? Hacer esto cuando sales. ¿Y acumular tantos residuos acá no genera problemas de peste, de cucarachas, rata? No, no, no. Entonces, para eso fumigamos cada tres meses. Fumigamos, derratizamos. Mire, este acá está, este está en calle. Este, 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 está metido a la calle. Ni eso siquiera nadie. ¿Cuánto en municipalidad hay, señorita? ¿Y qué les han dicho a los agentes de la municipalidad? Trece años ya en municipalidad. Sí, sí, ya va a ir y a ver. Hasta han venido a tomar voto, han venido a ubicar todo. Y ahí lo han dejado, lo archiva. Es que hay gente de plata, ¿cómo no hará? Sí, sí.